Hola, ¿cómo estás? Buenas días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas me estás viendo. Yo soy Lourdes Pérez, homeopataco.vista tanatóloga. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hablar? Estoy directamente en YouTube. Y de lo que vamos a hablar es del ritual que hacemos todas las mañanas la gente que trabajamos con energía. Para que esa energía no se nos quede normalmente cuando manejamos todos los doctores, enfermeras, gente que tiene que dar masaje, terapia psicofísica, psicólogos. Normalmente cuando atienden a alguien que tiene mucha emoción guardada y contenida, la absorbemos cuando nos volvemos un poquito empáticos. Entonces hay niveles de protección que puedes hacer y estos también te pueden ayudar a que todo tu día sea un poco más armónico. Entonces, ¿cuál es el ritual al amanecer? Nos vamos a poner en el espejo. Vamos a vernos completamente así sin peinar y sin nada. Vas a ver qué hermoso, qué guapo, qué preciosa eres. Vas a cerrar tus ojos y vas a traer una luz blanca que va a entrar en tu coronilla. Esa luz se va a convertir en una burbuja grande. Que te va a proteger, que te va a dar energía y que te va a cubrir sobre toda la negatividad que puedas absorber de la demás gente. Es como una barrera protectora o un campo magnético protector. Cuando cierras tus ojos, vas a pensar en todos los miedos que puedes tener en el día. ¿Qué es lo que has estado preocupado o preocupada que te puedan pasar? Vas a ver qué es lo peor que te puede pasar sobre esos miedos. Y ya que los aceptes, que los medites y que empieces a ver qué es lo peor que te pueden pasar, conviértelos a un pensamiento positivo. Les doy un ejemplo. Se te descompone el carro. Ok. Chin, se me descompuso el carro, pero no me pude ir. Voy a tener que pedir Uber o voy a tener que pedir que alguien me lleve. O no voy a poder salir al supermercado, pero, ok, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pues nada más pedir que alguien me lleve. O no salir. ¿Y cuál sería mi pensamiento positivo sobre eso? Ok. A lo mejor mi carro se descompuso. ¿Por qué iba a haber un accidente en la calle? Porque a lo mejor no me convenía ir al super, porque me pude haber enfermado o algo me pudo haber pasado. Entonces estoy más segura que alguien maneje por mí y que me lleve o quedarme en casa. Después de eso, en frente del espejo voy a decir, soy un individuo poderoso, positivo. Y todos los acontecimientos de este día son para mi mayor bien. Soy un ser eterno, universal, poderoso, infinito e inmortal. Cierras tus ojos, respiras profundo y ves como esa burbuja de protección blanca se vuelve más firme, más dura. Sacas el aire y te vas a hacer tus actividades cotidianas. Vas a bañar, te vas a desayunar, lo que tú quieras. Los primeros minutos de la mañana son esenciales para que tu día sea un día positivo y un día que te ayude a tener mucha energía, mucha abundancia y mucha tranquilidad. Yo me despido. Te quiero mucho. Mañana subo el ritual de la noche. Nos vemos hoy a las 9, hoy es martes, martes a las 9 por Facebook y Live en Psicología Integral, Nieto Ruesga. Vamos a hablar de angelitos, de medicina natural, de medicina mexicana, de medicina tradicional china, de lo que ustedes quieran preguntar con mucho gusto. Es un en vivo. Yo me conecto a las 9 y hasta que termine la última pregunta me retiro. Les mando un beso. Bye, bye. Bye.